y mi mamá que nunca había pensado que ella tuviera miedo en su familia estamos en el maricón de chiapa de corzo realizando un pequeño recorrido saludos para la hermana olivia francisco gómez que se está partiendo el paseo estamos en un pequeño recorrido en el malecón de chiapa de corzo muchas bendiciones muchas bendiciones desde chiapa de corzo dando un bonito paseo gloria a dios toda la gloria a la honra es para el señor gloria a cristo aleluya saludos quieren un saludo para jacalín francés familia francisco gómez oaxaca dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga muchas bendiciones es parte de su hermano y amigo en grito jesús su servidor donio francisco gómez en esta preciosa tarde de familia pues en esta ocasión nos tomamos este tiempo para realizar un recorrido en el malecón de chiapa de corzo chiapa méxico muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones aquí todo está el recorrido del cañón del simulero disfrutando el paseo saludos a keren bueno dios le bendiga muchas bendiciones bendiciones estamos en malecón de chiapa de corzo realizando un pequeño recorrido un hermoso recorrido lo ponemos de frente para que pueda ver este es el río el río grande el río de orijalba chiapa de corzo este río que lleva el cañón del sumidero el cañón del sumidero chiapas méxico en esta tarde estamos en familia realizando este hermoso recorrido gloria a dios conociendo una parte de chiapas por ahí por ahí para los que nos están observando en esta preciosa tarde chiapa si no has visitado chiapa pues puede tomarte el tiempo con tu familia de visitar el malecón de chiapa de corzo chiapa el combate naval el combate naval 21 de enero es aquí donde se realiza el combate naval el 21 de enero es un recordatorio que lo lo hacen los los chiapas cuando tuvieron la guerra con con los españoles algo de historia del estado de chiapas pero lo importante es es de que la palabra de dios se esté divulgando la palabra de dios se esté dando a conocer recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos la biblia lo dice que estos tiempos son críticos son tiempos peligrosos pero también tiempo de amor tiempo de misericordia que el señor está dando a la humanidad para que la humanidad se arrepienta y venga a cristo este es el tiempo a los jóvenes adolescentes a los adultos a los ancianos dios está dando estos tiempos para que el ser humano se arrepienta venga a cristo reconozca que cristo es el único salvador señor dueño de su vida dueño de su corazón aleluya y todos los que en esta preciosa tarde pues nos están viendo a través de estas redes sociales dios te bendiga la paz el amor la bendición de nuestro dios todopoderoso esté llenando sus vidas sus corazones aleluya su hermano y amigo en Cristo Jesús su servidor orgonio Francisco Gómez en esta tarde aleluya estamos en el malecón de Chiapas de Corzo en las aguas del río grande de Chiapas de Corzo río en Jalva dios te bendiga dios guardes tu familia dios guardes tu hogar dios guardes tu matrimonio usted está pasando por momentos difíciles dios tiene planes dios tiene propósitos a veces en los matrimonios hay matrimonios que están al borde del divorcio pero quiero decirte que a pesar de las pruebas de la lucha dios tiene preparado algo en tu vida hermano y amigo quiero decirte que es tiempo de acercarte a Cristo hay muchos matrimonios que ya están al borde del divorcio ¿por qué? porque hace falta la pieza clave en su vida en su hogar en su matrimonio que se llama Jesucristo la palabra de Dios que la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad ojalá libre estamos en el malecón de Chiapas de Corzo estamos realizando un pequeño recorrido venimos en familia gloria a Cristo pues nos transformamos en esta preciosa tarde un momento para para compartir gloria a Cristo de entorno familiar gloria a Cristo vamos a a observarlo gloria a Cristo este ¿cómo se llama esta isla? ¿la isla de los pájaros? ah si la isla la isla de las garzas ahí están las garzas estamos realizando un recorrido aquí muchas bendiciones tal vez hay personas que todavía no han pues no se han dado la tarea de conocer Chiapas en esta ocasión pues le estamos trayendo Chiapas hasta su hasta su hogar gloria a Cristo estamos desde el malecón Chiapas de Corzo Chiapas México para su familia para su hogar gloria a Cristo aleluya pues muchas bendiciones 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 a todos nuestros hermanos que nos están o que puedan ver este video estábamos platicando Jesús dice sin mi nada podéis hacer él una vez lo recuerda yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mi así de que si usted no ha conocido a Cristo yo le invito a conocerlo si usted tal vez está buscando solución a su problema créalo que solamente en Jesucristo puede encontrar la respuesta a la solución a esos problemas muchas personas están al borde del suicidio pensando que con quitarse la vida van a encontrar solución a esos problemas quiero decirte aleluya Jesús dice yo soy la vida yo soy el agua de vida yo soy el pan de vida el que viene a mí aunque esté muerto mi vida quiero decirte gloria a Cristo mandó nuestros hermanos como familia para los que nos están sintonizando estamos dando un pequeño recorrido aquí en el río grande de Chiapas de Corzo familia tomamos en esta preciosa tarde gloria a Cristo de realizar un recorrido un hermoso recorrido en malecón de Chiapas de Corzo Chiapas para todo aquello que no han conocido o no conocen gloria a Cristo pues en esta tarde nos tomamos aleluya un tiempo con mi familia y a mí saludar mi niñita que eres mi hijo para allá pues en esta tarde Dios te bendiga estamos en el río de Chiapas de Corzo este río lleva al cañón del sumidero el malecón de Chiapas de Corzo Chiapas México para todo el mundo para todos aquellos que todavía no han no han conocido gloria a Cristo a través de este medio pues puedan conocerlo Dios te bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones toda la gloria toda la honra toda la alabanza toda la adoración es para el Rey de Reyes Señor de Señores y que recuerda si no has recibido a Cristo como tu Salvador recibelo ahora que hay tiempo mañana puede ser tarde muchas personas se han dormido y el otro día no no despiertan ¿por qué? porque la muerte lo sorprende a través de un paro cardíaco y lo triste de todo es que no se han puesto a cuenta si usted es uno de ellos yo quiero invitarle a que usted se ponga a cuenta con Cristo antes que la muerte le sorprende antes que la venida de Cristo este venga y venga por su pueblo Cristo viene y viene por su pueblo pueblo libre de arrugas libre de manchas libre de contaminación estamos así porque estamos realizando un pequeño recorrido estamos realizando un pequeño recorrido en el malecón de Chiapas de Corzo en partes victoria a Cristo estamos en el malecón de Chiapas de Corzo si no ha conocido pues tal vez de este medio usted pueda conocerlo que lleva al cañón del sumidero Chiapas de Corzo Chiapas México para todos familiares amigos que en esta preciosa tarde puedan puedan verlo Dios les bendiga Dios guarde su vida la isla 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 amén ese es un tiempo para pues para conocer Chiapas de Corzo para conocer las maravillas de la naturaleza que Dios pues ha nos ha permitido tener ver palpar y disfrutar y sobre todo la salvación que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo es algo hermoso es único si usted no lo ha recibido hay tiempo que lo reciba mientras hay vida hay esperanza para caminar con Cristo para recibir a Cristo como tu único y fiel salvador muchas bendiciones 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 nos despedimos nos despedimos nos despedimos Dios te bendiga Dios guarde tu vida Dios guarde tu familia muchas bendiciones tu hermano y amigo en Cristo Jesús tu servidor un orgullo Francisco Gómez muchas bendiciones